Bueno, pues con una iniciativa de Jorge Mir, es entrenador, director técnico de la escuela en Holaceta, en Bilbao, y que conozco hace muchos años, que es un amante del tenis, y además tiene un programa muy bueno, La Otra Mirada del Tenis, en el cual hemos participado muchos de nosotros. Y que había una iniciativa que él ha propuesto a la Real Federación Española de Tenis, y os la preguntaremos a los aficionados a ver qué opináis. Bueno, pues ahí la lanzo. El 3 de junio es el cumpleaños de Rafa Nadal, y según Jorge, y yo os lo planteo, a mí me parece excelente la idea y la iniciativa, sería el día ideal para crear la fiesta del tenis en España. ¡Anda! En homenaje a lo que ha conseguido Rafa, y bueno, rindiendo tributo a todos los jugadores, jugadoras, a los profesionales, a los profesores, a los aficionados, a los árbitros, a los directivos, a todos, a las federaciones, etcétera, etcétera.